Muy buenas tardes, sí, es el Papa Francisco el que está muy preocupado por lo que está pasando en Chile y también en otros países latinoamericanos. A bordo del avión que lo llevó de regreso de Japón, el pontífice fue consultado por los estallidos sociales. Comparó la situación actual con la de los años 74, 80 en Chile, Argentina, Brasil, Paraguay y Bolivia, cuando se puso en marcha el Plan Cóndor, pero él afirmó que no sabía si esto era así. Sí, sí afirmó que hay gobiernos débiles que no han conseguido poner orden ni paz. Escuchemos atentamente las palabras del pontífice. Lo que está ocurriendo en Chile me asusta, ya que Chile acaba de salir de un problema de abuso que nos hizo sufrir mucho. Y ahora hay un problema similar que no entendemos completamente, pero están llamas, como dice usted, y necesitamos perseguir el diálogo y completar una investigación de la situación. Todavía no he encontrado un buen análisis sobre la situación en América Latina. Además, hay gobiernos débiles que no logran poner orden ni paz dentro de los países. Por eso hay estas situaciones. En el mismo contexto, vemos la situación que se está produciendo en estos momentos en Colombia, que se desarrolla con mucha normalidad. El segundo paro nacional que enfrenta el gobierno de Colombia en una semana, un complejo escenario para el presidente Iván Duque, luego que los líderes sindicales abandonaron ayer la mesa de diálogo. Ellos son parte de los delegados opositores, que le pidieron al mandatario una conversación directa sin la participación de empresarios o de otros sectores. El Comité Nacional del Paro le entregó a él 13 propuestas. Entre ellas figura la depuración de la policía, el desmantelamiento del escuadrón antidisturbios acusados de haber provocado la muerte del joven Dilan Cruz durante las manifestaciones en Bogotá, abordar el problema de la salud también medioambiental, pero sobre todo que no se lleven a cabo reformas laborales ni de pensiones que forman parte de este llamado paquetazo. En definitiva, las organizaciones de trabajadores y estudiantes están buscando elevar la presión en las calles. Por su parte, Duque anunció algunas reformas sociales. En ese contexto, propuso la devolución del IVA a las familias más pobres del país y la reducción del pago en salud para los pensionados, entre otras iniciativas. Sí, había una iniciativa que me llamó la atención, que era tres días de compras sin IVA al año. Exactamente. Bueno, aunque no hay desabastecimiento en Colombia, sí se están tomando precauciones respecto a eso, al tema del consumo, sobre todo para ese tipo de la población, no es para toda la población.